La Fuerza de la Unión Europea EUFORALTEA realiza en Bosnia-Herzegovina unas maniobras militares con un despliegue de más de mil soldados de 20 países. Todo esto con el objetivo de demostrar su capacidad y voluntad de contribuir a mantener la seguridad en el país balcánico. Los ejercicios, denominados Respuesta Rápida 2022, transcurren en colaboración con las Fuerzas Armadas de Bosnia-Herzegovina y con las comunidades locales. Orelie Baltat, miembro de la delegación de la UE en Bosnia, ha recalcado el compromiso con la unidad del país. Estos ejercicios demostrarán la determinación de la Unión Europea de potenciar sus fuerzas en el marco de operaciones con equipos de reserva de los Estados miembros de la UE y de la OTAN. De este modo, subraya el compromiso inequívoco de la UE con la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Bosnia-Herzegovina. La operación Altea lleva activa en el país desde 2004, cuando reemplazó a la misión de paz de la OTAN, S-4, para supervisar el aspecto militar del Acuerdo de Paz de Dayton, que en 1995 puso fin a la guerra civil Bosnia.